Música Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10 Hoy ha tocado sudar en la ciudad deportiva Hacía mucho tiempo que el Cádiz no tenía una doble sesión de trabajo Y hoy Claudio Barragán ha elegido este miércoles Para que el equipo entre en las 10 y media de la mañana Y a las 5 de la tarde Y no se vayan a pensar que no ha habido presencia del balón En alguna de las dos sesiones O que ha habido algo más de carga física en uno que otro Prácticamente igual, corregir, intensificar E intentar que el equipo vuelva a recuperar las sensaciones De hace apenas tres semanas Cuando fue capaz de encadenar cuatro victorias de manera consecutiva El haber sumado solo un punto de 9 Hace que el Cádiz ya prácticamente haya dicho adiós A la lucha por el liderato Fíjense lo que son las cosas Si el Cádiz hubiera conseguido pleno de puntos Estaría ahora mismo como líder de este grupo cuarto de segunda B Pero como lógicamente no ha sido así El Cádiz ahora tiene que buscar a corto plazo Atar cuanto antes la tercera plaza El Sevilla Atlético tiene un punto más Aunque recuerden que el gol a Verac Está empatado entre cadistas y sevillistas Por lo que habría que ir a la diferencia general de goles Donde el Cádiz sí es más solvente Tiene mejores números que el conjunto de Diego Martínez Aunque hoy en la sesión de trabajo La intensidad ha sido la nota predominante Y Claudio Barragán no ha dejado que nadie se duerma en los laureles Todavía queda analizar el porqué de estas tres semanas consecutivas Donde el Cádiz no ha dado su mejor imagen Pese a que en Sevilla todo se achacó Al quedarse con uno menos y a ese penalti fallado por Dani Huiza Está claro que algo ha fallado Tanto en el encuentro ante la Real Balompedica Nenense Como en algunos tramos del partido ante el Sevilla Atlético Hoy Alberto Cifuentes habla del tramo final De estos últimos cinco partidos de competición que quedan Que son los más importantes para los amarillos Sí, yo creo que viene un tramo importantísimo para nosotros Cinco partidos que quedan en el que Sí que es verdad que no podemos fallar Que tenemos que dar la sensación de seguridad De dar la sensación de equipo De dar la sensación de equipo competitivo Para afrontar lo que viene cuando nos consigamos clasificar Que todavía quedan puntos para eso Entonces bueno, yo creo que ahora es importante centrarse en lo que toca Yo creo que el otro día contra el Sevilla un poco se vio lo que puede ser Que es verdad que no hicimos un fútbol demasiado vistoso Pero se vio un equipo más competitivo, más junto Mucho más serio En definitiva que se vio un poco Un partido parecido a lo que puede ser un playoff Un estilo partido como el Murcia Como el partido allí de Murcia En el que a lo mejor Pues ninguno de los dos juega demasiado Porque la tensión Bueno, los partidos de playoff no suelen ser así Partidos de mucho fútbol, vistosos Son de mucha tensión Pues yo creo que ya se vio un poco eso Y ahora lo que viene es Es un poco para nosotros Demostrarnos que podemos llegar en muy buenas condiciones para afrontarlo Bueno, al final el míster lo que busca es Una reacción Y que el grupo participe En casi la mayoría de jugadores disponibles Que seamos competitivos todos, como tú dices Y intentar un poco pues eso Buscar las reacciones Buscar un poco ese equilibrio en el equipo Siempre después de a lo mejor una derrota Pues se intenta buscar otras cosas Soluciones Que quizá pues al final No sé Bueno, yo creo que al final la tónica del equipo Durante todo el año Ha sido juegue quien juegue El equipo más o menos Ha mantenido una línea un poco constante Es verdad que hemos tenido mejores líneas de juego Otras veces nos hemos caído un poco Bueno, yo creo que ahora llega La parte fundamental Y ahora pues ya poco queda Yo creo que es juegue quien juegue Lo que tenemos que hacer es estar juntos Y intentar sacar resultados Y como te he dicho Estos cinco partidos son una prueba para nosotros De demostrarnos que lo que viene luego Puede ser positivo Esas son preguntas para el míster ¿Qué quieres que te diga? Al final Es una plantilla bastante equilibrada La del Cádiz Uno tiene sus cualidades Otro tiene otras Pero la gente que está aquí en la plantilla Porque ha demostrado en otros sitios Que puede estar aquí Y bueno, pues estamos intentando competir Dentro de la plantilla Para sacar buenos resultados Luego El once es una cosa que el míster es el que decide El que está afuera El que nos ve El que intenta lo mejor para nosotros Y para el grupo Y ahí Que no tenga un once No te puedo decir Sí Si tienes razón Hombre Lo que es importante Que cuanto más gente se sume ahora Al grupo Que nos pueda aportar cosas Pues mucho mejor para todos Porque Parece ser que lo que viene El play-off puede ser largo ¿No? Entonces No, no Me refiero Ya sabes a lo que me refiero Entonces, bueno Cuanto más gente Pueda estar ayudando Cuanta más gente Coja confianza Tenga confianza Y nos pueda aportar cosas Pueda aportar cosas al grupo Pues mucho mejor Entonces Lo que pasa es que ahora también Pues quedan cinco partidos Y Es difícil equilibrar minutos ¿No? Porque Prácticamente la La temporada está Está aquí ya Está Está terminando Y bueno Pues quizá Se intenta un poco Recuperar las sensaciones En En el entrenamiento Y que bueno Pues si Si conseguimos Que la gente Que empieza a entrar En el Yo creo que ahora Jandro Está un poco mejor De Cuando vino Has dicho tú Que le costó entrar Yo creo que ahora Nos está dando cosas Está participando Mucho más en el juego Por ejemplo Es un ejemplo De que Hay jugadores Que Pueden sumar Y que suman Y que ojalá Que sumen Para que Podamos hacer Un grupo Lo más amplio posible Y más competitivo Para lo que viene ¿Sabes qué pasa? Que Salvi es un jugador Con unas características Que no tiene Ningún jugador De la plantilla Creo Que es muy vertical Y muy rápido Porque Álvaro Es verdad que es muy rápido Pero es más Más de conducción Es más Entonces bueno Pues cuando tiene Su jugador tan específico Que no se estaba dando tanto Porque es verdad Que no se estaba dando mucho Pues quizá ahí En el instinto Intentó buscar Las soluciones Y quizá Pues bueno Pues Encima han venido Resultados Que no han acompañado Pues parece que Un poco Se echa más de menos Todo Bueno Pues puede ser A ver si Bueno a ver si Se recupera Salvi Porque está Trabajando muy fuerte Y nos echa una mano Como la que nos estaba echando Y bueno Y entre todos Conseguimos Llegar A la última jornada De liga En buenas condiciones Y afrontar De manera positiva Lo que viene Yo creo que por ejemplo El otro día Contra el Sevilla Atlético Nos dimos cuenta De que Hemos progresado En el sentido De que Estando juntos Haciendo la presión juntos Sin volvernos locos Yendo a robar Cuando En zonas de presión Como el otro día En la primera parte Hicimos que tuvimos La ocasión de Huiza Y unos cuantos robos En campo contrario Que fueron Bastante peligrosos Nos hemos dado cuenta De la manera Que tenemos que Afrontar los partidos Que es una manera Muy parecida A la que Afrontamos en Murcia Yo creo el partido Y que quizá Perdimos un poco Al final del partido Con el Linares El partido Del Betis B Se perdió un poco Y el equipo Fue un poco Más desordenado Yo creo que ahí Nos hemos dado cuenta De que a partir del orden Podemos ser un equipo Esa solidez en el juego Que otros días Si hemos conseguido Bueno Es lo que Es lo que te he dicho Yo creo que vamos a intentar A partir de ese orden Intentar recuperar Las sensaciones en el juego A ver si esta semana Conseguimos un poco Eso en Almería A partir de ese orden Recuperar el balón Y intentar Tener más ratos De posesión Como hemos tenido Algunos días Aquí en Carranza Que hemos hecho Un fútbol bastante vistoso Y luego hemos robado Y hemos seguido teniendo Ese fútbol Que nos haga ser Más constantes Durante los 90 minutos Al final Cuando lleguen partidos Importantes De play-off Que somos equipos Muy parejos Al final El equilibrio estará En quien mantenga Ese equilibrio mental Y de Y de orden Y luego de juego Más tiempo Que el rival Yo creo que a partir de ahí Es cuando Bueno A partir de ahí Es cuando creceremos Entonces vamos a intentar Crecer ahora Hemos puesto la primera Piedrecita Como el día de la olla Que me acuerdo Que pusimos una piedra ahí De agresividad De juego De orgullo Sacamos Bueno Ahora hemos puesto otra vez Que tropezamos otra vez Hemos puesto la piedrecita del orden La piedrecita del orden Pues vamos a intentar poner Ahora la del orden Y la de la posesión Para llegar Con más posesión Hasta arriba Para tener más opciones De finalizar Para un poco Ser más equilibrados Y la buena noticia Para Claudio Es que al menos Se ha podido ver A tres futbolistas Que no pudo contar Con ellos En la pasada semana En la convoca Entrenando con completa normalidad Son los casos De Carlos Calvo De Fran Machado Y Aleluya Xavi Carmona Que solo pudo jugar Un partido En Carranza Ante la olla Lorca Se volvió a resentir De un ejince En el tobillo Y a partir de ahí Ha vuelto a desaparecer Hasta que hoy Lo hemos visto Regresar A los terrenos De juego Fran Machado Ya la semana pasada Entrenó con normalidad Aunque el propio Claudio Barragán Reconocía que era pronto Para que regresara Una convocatoria Y el caso De Carlos Calvo Pues con molestias En los psiquiotibiales Se le llegaron A practicar Varias pruebas Que no diagnosticaron Ningún tipo de lesión Por lo que hoy Ha regresado al trabajo Una vez que parece Ya se ha recuperado En principio Los tres Estarían ya disponibles Para el partido De este fin de semana Ante el Almería B Y al que todavía Le queda un poco De recuperación Es a Salvi Sánchez Aunque hoy Lo hemos visto También en el terreno De juego Pero eso sí Ejercitándose en solitario Con José Luis Costa Uno de los recuperadores Físicos del equipo La buena noticia Es que Ha empezado A tocar balón Ya no solamente Toca la pelota En corto También lo hace en largo Realizando desplazamientos E incluso tiros a puerta Parece que las sensaciones Que tiene Salvi Son muy positivas Ya está cicatrizando Esa rotura fililar Que sufrió Hace algunas semanas Para este fin de semana Prácticamente descartado Sería una opción El que pudiera Incorporarse al equipo La próxima semana Aunque Desde luego En el cuerpo técnico Ni mucho menos Se quiere forzar La situación de Salvi Que llegó a ser Un futbolista Determinante Y curioso es Que sin el salluqueño En el terreno de juego El Cádiz no ha sido capaz De vencer En ninguno De los últimos Tres partidos Decía Cifuentes Antes Que estamos En un momento Crucial Aridane Que ha sido El otro futbolista Que hoy también ha hablado Prácticamente ha hecho Suya sus palabras El Cádiz tendrá Que quitarse de en medio Ese mal de filiales Que ha tenido Durante toda esta temporada Sí La verdad La semana pasada Con el Sevilla Pues bueno Sí que es verdad Que trabajamos Todo el equipo Pero bueno Era lo importante Era los tres puntos Y no lo conseguimos Y bueno Este fin de semana Como tú bien dices Tenemos que sacar Los tres puntos Como sea Por lo criminal Por lo civil Por lo que sea Hay que sacar Los tres puntos Y Y coger buenas sensaciones También Sí bueno Sabemos de De la calidad De los filiales Que si no estás concentrado Los 90 minutos Más el descuento Pues Te la pueden lidiar En cualquier momento Y bueno En estas ocasiones No hemos estado Pues Concentrados Los 90 minutos Hemos tenido Detalles Que no hemos Sabido solventar Y bueno Para eso están Los entrenamientos Para aprender de ello Y salir El domingo A ganar Hasta sacar Los tres puntos Bueno Pues Sabemos del Sevilla Que si está ahí Rivas por algo Tiene Buenos jugadores Buenos Muy dinámicos Y bueno Yo creo que Este año Lo que yo He percibido Que contra los rivales De arriba Y Que están Supuestamente Para ascender Pues hemos dado La talla Hemos estado A la altura Y No Siempre Hemos estado Siempre a la altura Pero Si es verdad Que con los filiales Pues bueno Tenemos esa Espinita clavada Y Esperemos que el domingo En hoste Hemos los tres puntos Para Cádiz Si parece que Cuando expulsan A un rival Pues parece que Que cuesta más Porque Como Son uno menos Pues se encierran En su campo Tapan muy bien Las líneas de pase Y bueno Así que Tuvimos esa cocción Para Pues para adelantarnos Y no fue así Y a raíz de que Nos expulsaron A Calú Pues bueno 10 para 10 Y Y así Salió Mejor no pensarlo No Bueno Nosotros Pues bueno Hemos Fallamos en Contra el Betis Fallamos contra la balona Y Y La semana pasada Pues empatamos Y bueno Nosotros Salimos cada domingo Para Para llevarnos los tres puntos Y Aquí O gana Empata O pierde Y como decíamos El Almería B Prácticamente está en tercera división Se puede dar el caso Que incluso salte ya Ante el Cádiz Habiendo descendido de categoría Si se da una serie de resultados Lo que sí es seguro Es que en el momento Que el colegiado Señale el comienzo del partido El Almería B En ese momento Estará en tercera Porque sumando solamente un punto Se pondría A 13 De la salvación Quedando 12 En juego Por lo que prácticamente Sería imposible Hacer cualquier Cuenta para el Almería B Que no fuera la de conseguir La victoria ante el Cádiz Aunque como digo Si los equipos Que están en promoción Y fuera del descenso Consiguen ganar Antes de la disputa Del partido de los amarillos Ya el Almería B Estaría descendido de categoría Un equipo muy joven Que se reforzó en invierno Sin buenos resultados Tiene un grave problema Cara a puerta contraria Solamente ha conseguido Cinco goles En la segunda vuelta Y además Para recibir al Cádiz Tendrá varias bajas Por ejemplo La del sancionado Kiu Parece complicado Que pueda llegar El central Charlie Y se está trabajando Para recuperar Al delantero Montero Que llegó A la Almería B Procedente del Cartagena En el mercado invernal Fernando Estevez Es el tercer entrenador Que tiene el filial De la Almería Esta temporada Pese a todo esto Ni Aridane Ni Cifuentes Se fían De los jóvenes Del Almería B A ver La obligación de ganar La tenemos siempre Yo creo que Que ya venimos Que hemos vivido Películas parecidas Hace poco Y yo creo que Es el momento De demostrar Que Que ya no hay más Películas de estas Que vamos a ser Un equipo Fuerte Competitivo Y vamos a Intentar sacar La victoria En Almería Que a pesar de sus puntos Va a ser un partido difícil Porque aquí ya no lo pusieron Muy difícil En la En la primera vuelta Porque marcamos al final O sea que Yo creo que aquí Si que tenemos que demostrar Que Que Nuestro rival Somos nosotros Y que Lo único que tenemos que hacer Es centrarnos En conseguir la victoria allí Independientemente De la Clasificación de ellos O De la manera de jugar de ellos O La presión que puedan tener ellos Que ahora mismo No creo que sea demasiada En su situación Y en ese sentido Es la hora de demostrar De que Demostremos De que Solo tenemos que pensar Nosotros Bueno Por eso Vamos a intentar No hablar mucho de eso Y vamos a intentar Que eso no suceda Vamos a Intentar hacer un buen partido Vamos a preparar la semana Fuerte Preparando el partido Como tiene que prepararse Para que Consigamos la victoria Y un poco Consigamos Ese despegue Que nos hace falta Vamos a llegar En el aspecto anímico Vamos a llegar bien Almería Vamos a intentar Conseguir la victoria De Almería Que es la que te he dicho Que ahora que no pase eso Que tú has dicho Y a partir de esa victoria De Almería Si la conseguimos Vamos a intentar llegar En el aspecto anímico Al partido de Casa de Mérida Vamos a intentar pensar ahora Porque es momento Es momento de pensar Más que nunca En el día a día En el trabajo Del día a día Los detalles De la presión Para llegar Con ese nivel De confianza Que hace falta A pleno Para afrontar El playoff No, presión no Nosotros sabemos Que el Almería Como tú dices Está Está descendido Pero bueno Yo creo que los chavales Van a salir Para Dando el 100% Nosotros somos el Cádiz Y parece que los equipos Pues aunque estén Como estén Pues se suben Parece que quieren Agradar a todo el mundo Y bueno Nosotros tenemos que Que tener la cabeza fría Hacer nuestro partido Y traernos los tres puntos Sí, bueno Eso también dice La competencia Del equipo Que tienes que estar Concentrado los 90 minutos Y cualquier error Pues bueno Los demás Los demás centrales Pues también están Trabajando día a día Para ganarse expuestos Y bueno Yo Yo asumo Mi rol de culpa Y para eso estamos Para trabajar día a día Para corregir errores Y No pasa nada Unos jóvenes Y otros No tan jóvenes Porque hay alguno Que tiene hasta 27 años En la plantilla Del Almería B Hoy Ha habido canteranos Que han vuelto a entrenar Con la primera plantilla Uno de ellos Que apenas Lo ha hecho A lo largo de la temporada El caso de Román El delantero Del Cádiz B Que ha estado Ya a las órdenes De Claudio Barragán Puede ser Una de las alternativas Que embaraje El técnico En este tramo Final de competición Viendo que Ranco de Spotovic Ni mucho menos Ha alcanzado La forma Que esperaba El técnico valenciano Ha continuado Entrenando Caluc Pese a su expulsión De este pasado fin de semana Duró apenas 50 segundos En el terreno de juego Y sigue ejercitándose Con la primera plantilla Sergio Ya un habitual A lo largo De toda la temporada Los tres Parece que van a Completar esta semana De trabajo A las órdenes Del técnico valenciano Y con Cifuentes Y Aridane Hemos analizado Sus casos Más particulares En el caso De Cifuentes Lo ha jugado Absolutamente todo En Liga Aunque eso sí Está con cuatro Cartulinas amarillas Por lo que empieza El dilema ¿Cuándo esperar A que llegue Esa quinta amarilla Para cumplir Ciclo de amonestaciones Y que juegue Por lo Ballesté? Pues Cifuentes No tiene prisa Bueno La relación con él Ha sido siempre Buena ¿Sabes? Yo creo que Tenemos un ambiente Bastante positivo En el entrenamiento Entre nosotros Lolo Bocardo Que es nuestro entrenador Específico Yo creo que Nos lleva bastante bien Y bueno Es un chaval joven Que tiene muchas condiciones Y que seguro Que este año Le ha hecho pensar mucho Pero seguro Que también ha aprendido mucho Y bueno Al final Lo que te digo Que al final Si se consiguen Los objetivos Son de todos Y él Cuando ha jugado Que ha sido En Copa del Rey Yo creo que Ha hecho muy buenos partidos Ha demostrado Que puede Que puede Jugar en este equipo También Y bueno También eso es importante Para él No lo sé La verdad Yo he estado En otras situaciones Y me he sacado Bueno He tenido el ciclo Nunca se sabe Una cosa Que valoraremos Con el míster Y ya está También curioso Es el caso De Aridane Al que hemos visto Las últimas semanas Entrar y salir A partes iguales Del once titular Hoy le hemos preguntado Por esa circunstancia Esa Falta de continuidad De los futbolistas En el eje de la zaga Ha sido analizada Por el Canario No Al revés Me da más fuerza Para entrenar Día a día Mejor Seguir mejorando Y estar En el once El domingo Y casi hasta el momento Hemos dado Todo buenas noticias Pero para terminar Tenemos una Que es Un poco negativa Alberto Quintana Está lesionado Tuvo un problema En el tobillo Hace un par de semanas Estuvo recuperándose Para llegar A este último encuentro Del Cádiz B Que llegó a disputar Pero el hecho De forzar Parece que le ha perjudicado Y tiene problemas En el pubis Hoy lo hemos visto Sin poder Trabajar En el perímetro Del área Dialogando con Algunos de sus compañeros Cuanto menos Se espera Que esté Algunos días Apartado De los terrenos De juego Porque Alberto Quintana Va a ser baja segura Para este fin de semana Tanto en el primer equipo Como en el Cádiz B Así que le deseamos Una muy pronta recuperación Nosotros nos vamos Enseguida Continúa la programación En 8 Televisión Y mañana a las 10 de la noche Carranza 10 No se lo pierdan Adiós